¿Qué tal amigos de Agroinforme? Buenos días, un placer estar compartiendo en este viernes 20 de abril esta linda jornada, aquí en el sur está con 20 grados de temperatura, realmente hay una linda jornada, pero me parece que se viene el agua, hay alerta de color amarilla en gran parte del territorio nacional, tormentas fuertes y lluvias intensas, la probabilidad un 75%, vemos el amanecer hacia el oeste de Montevideo, hermosísima imagen realmente, en esta linda mañana. Comenzó a las 6 de la mañana esta alerta amarilla por lluvias, por tormentas, en Artiga, Paltasar, Brum, Palma y Sequeira, habilitamos el teléfono al 099-122074, a ver si nos escriben, a ver si está lloviendo en algunas zonas del territorio nacional, en Colonia todo el departamento, en Durazno, Carmen, Durazno, La Paloma, Pueblo Centenario y Santa Bernardina, en Flores todo el departamento, en Florida, Sarandí Grande, en Paisandú todo el departamento, también Río Negro, en Salto, Alviso, Arapay, Belén, Díazini, Cayetano, Constitución, Fernández, Itapeví, Chuberas, Quintana, Rincón de Valentín, en Salto, Saucedo, Terma del Arapay, Terma del Daimán, en San José, Sildapolíe, en Soriano todo el departamento, en Tacuarembó, Cerro Chato, Cuchilla de Peralta, Paso del Estudio, Tacuarembó, una perturbación atmosférica, asociada a una masa de aire húmeda e inestable que está afectando al país por subias intensas en cortos periodos de tiempo, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuerte, así se está amaneciendo, justo así está amaneciendo este viernes, que se presenta con 24 grados en salto, 22 en Artigas, 20 acá en el sur, 16 con 8 en Rocha, así se está presentando, algo de música en esta linda mañana de otoño. Está linda en el jueves, está agradable la temperatura, escúchame. Vamos a confundir a los nocheros, señores, hasta ahora de la mañana, son las 7 y 33, 26 de máxima en el sur, 19 la mínima, aumento de nubosidad, precipitaciones aisladas, baja probabilidad de tormentas, nuboso y cubierto también por la tarde, vamos a tener un sábado con 25 de máxima en la mañana, algo nuboso con precipitaciones aisladas, en la tarde cubierto nuboso también, precipitaciones aisladas se prevé para el día sábado, y para lo que es la jornada del domingo, 27 máxima, 18 de mínima, hay que ver si llueve a la hora del clásico a las 4 de la tarde, nuboso con periodos de algo nuboso, así se está presentando, 28 máxima hoy en el norte, 26 en noreste, 28 en el suroeste, 26 en el centro sur, 26 en el este del territorio nacional. Abrimos las ventanas, como decía mi amigo de Tala, todos los días abro la ventana para ver, abre informe bien tempranito, y también contarles cómo se está presentando esta jornada. Algo de movimiento que ya se está registrando a esta hora de la mañana, no se deja ver el sol, pero está ahí la mañana bastante agradable con 20 grados. Señores, así está amaneciendo este viernes 20 de abril, nosotros les presentamos los titulares. Avanza a buen ritmo, pero con malos rendimientos, la cosecha de cultivos de verano. El mercado modelo tiene una ágil operativa en ingreso, pero baja en demanda. Zambrano remata pura sangre de carrera y cuarto de milla el sábado en el Prado. Vamos a comenzar a desarrollar la información, la veamos en titulares. También el ingreso de mercadería en el mercado modelo aumentó. Un adelanto y un nuevo ingreso también desde el norte del país, litoral norte del país fundamentalmente de salto, hace que esto determina una mayor oferta y que bajen los precios. El ingeniero Pablo Pacheco, integrante de la Comisión Administradora del Mercado Modelo, analiza la situación del mercado. Tuvimos una primera semana del mes que estuvo ágil, que prometía un abril de venta ágil. La segunda y tercera semana han venido mostrando otro comportamiento más lento, operativa un poco más pesada. También es cierto que hay niveles de ingreso que son bien importantes, y eso siempre determina que la venta no sea ágil. En particular los rubros que están mostrando ingresos importantes son dentro del grupo lo que es hortalizas de fruto, hay ingresos muy importantes de tomate, hay ingresos muy importantes de morrón, de zapallito, de pepino, todos rubros que están, digamos, sumándose lo que es la producción, las cosechas de la zona sur con la del norte, y eso va determinando un poco este escenario de abundancia. Es una mala noticia tal vez para el productor, en particular el del norte, que está arrancando su zafra con precios que capaz que no son de los más halagüeños, de los más favorables. Tampoco es una buena noticia para el productor del sur, que capaz que esperaba ahora hacer la diferencia y no está ocurriendo esto. Por lo menos aquel que tenga tomate en particular, está habiendo precios muy bajos en el mercado. Pero tal vez sí buscarle lo positivo, y es que para el consumidor final es un muy buen momento para comprarse un cajoncito de tomate, un cajoncito de morrón, ahora en estos días se empezó a bajar también el morrón rojo, y hacer algunas conservas, los ajíes también son una muy buena opción, y de esa forma tener producto hecho, preparado, casero, para consumir durante todo el año. Bueno, como decía entonces Pacheco, está bueno para comprar, hay buenos precios, directamente al mercado modelo aún más, así se está presentando. Pero, ¿qué opinan los operadores? ¿Cómo se está trabajando? Bueno, hay que incentivar a la compra de frutas y verduras en esta época del año, más cuando hay bastante mercadería, así lo destaca justamente en este caso Fernando Perdón. La oferta que hay en prácticamente todos los rubros es abundante, lo que mayormente es lo que es tomate, lo que es tipo boñatos, hay mucha variedad de mercadería, muchas ofertas, y honestamente las demandas no están así, y lamentablemente los precios están muy bajos, el productor obviamente esto no lo está haciendo para nada, para el consumidor viene bárbaro, porque honestamente se dice a la calle y los precios están accesibles, gracias a Dios no, porque para que la gente pueda consumir, pasa así hasta con las frutas, lo único de repente que puede ser un poquito más de ánimo que hay, para la época de los que estamos, que está bastante en buen precio, es la manzana, que es todo lo contrario del año pasado, que había no sobre la producción, este año ese tema de frutas está un poquito más moderado la situación, y bueno, eso se puede controlar. ¿Puede decir que hay oferta y calidad en todos los productos, se recomienda el consumo general? Sí, calidad, hoy por hoy hay en todo, el tiempo ha acompañado y no hay nada que esté malo, viene todo muy bien, aparte, lo que es hoy por hoy para destacar como hablamos del tema del tomate, es impresionante la oferta que hay y los precios tan bajos como están, nunca se ha visto una constante tan constante del precio tan bajo, porque el tomate es como una radiografía, está todo así, precio alto o bajo, pero este año ha sido constante un precio bajo, la verdad, estos últimos dos meses ha sido bastante nefasto para la parte de artículos, no cubre ni siquiera, no vamos a hablar de costo de producción porque no existe, pero es lamentable, el promedio de este año va a ser muy malo para este rubro, y cuando de repente otros rubros de morrón, otros rubros que de repente, otros años también esta época estaba complicado, está muy accesible, y mirá, esto también un poco se debe, que me quedo en el lintero para hablarlo, a que Salto siempre, por lo general siempre empezaba en mayo a costar, y este año Salto adelantó su producción, mucha gente como era muy rentable el tomate, lo que era marzo, abril, mucha gente se adelantó en Salto, digo, la verdad tiene las condiciones para producirlo, y bueno, plantó antes y eso hizo que tanto lo de acá ya se juntara, y bueno, eso hizo que los precios ya bajaban en este rubro. Estaba analizando juntamente lo que decía Fernando, indudablemente hay que ver qué sucede con este ingreso de mercadería, fundamentalmente que viene del norte, y que hay mayor demanda como el caso del tomate. Hablemos antes de la pausa de otros temas, los precios desfactorios no alcanzan a todos en endeudamiento, agobia a los productores en la industria, y persisten las dificultades financieras, pero la sequía va quedando atrás, y los pastoreos se traducen en una buena producción, una producción mayor, un artículo que aparece en el observador, la lechería ve algunas buenas señales, dice el artículo, escrito por la Sina y asociados, por el especial para el observador, la producción lechera de abril puede dar una sorpresa favorable, en algunas zonas lecheras, como los alrededores de Tararidas, la sequía quedó atrás, y los verdeos y praderas empiezan a rendir en pastoreos, que se traducen en mayor producción, eso lo destaca justamente, este artículo que es extenso, me llega información también de nuestro compañero Luis Pese, como cada mañana, tres liquidaciones de tambor, remato urchitano, en el local mejoramiento Holando, en San Ramón, esto va a ser mañana sábado, hay que tenerlo en cuenta, gracias Luis por esta información, Julio Hernández, dice buen día, está empezando a llover por aquí, estamos hablando de Colonia, ya que se necesitaba algo, recordamos que aquí venía lloviendo lindo, dice esta gente, así que el agradecimiento por los mensajes que llegan a esta hora de la mañana, y como estaba la alerta amarilla, estaban comentando de que en Colonia también, y van a haber precipitaciones en la jornada de hoy, señores, hacemos una pausa, vamos a estar hablando enseguida de la misma con Gerardo Zambrano, a propósito del remate especial de Sangre Pura de Carrera, que se va a estar realizando en la jornada de mañana, también vamos a estar hablando con productores de Proleza, que también hay importante información para los productores en este sentido, Zona City 41, ya volvemos, momento de planificar y empezar a preparar la siembra de verdeos y praderas, recomponiendo la base forrajera de los establecimientos, Zambrano Insumos, su camino, solicite asesoramiento especializado con nuestros técnicos, 099-241-280, www.zambrano.com.uy, y obtenga el máximo rendimiento, sume, y súmese a la mayoría, ¡Vendo! FAU, la línea más completa de utilitarios, motor de alto rendimiento de 1500 centímetros cúbicos, y 102 caballos de fuerza, bajo consumo de combustible, interiores con terminaciones de primera, vidrios eléctricos, aire acondicionado, y ahora con dirección hidráulica de serie en todas sus versiones, importe y respalda, Caitasoft Motors, y su red de concesionarios en todo el país. Lota 21 ya está anotando para su remate 130, el próximo martes 15 de mayo en el Hipódromo de Maroñas, cierre de inscripciones, miércoles 2 de mayo, pase por nuestros escritorios y visite nuestra web, Lota 21, la innovación, en remates por pantalla. Lota 21. Para Azul es forte, el primer rico vendazole insectable del mundo, ahora un centímetro cúbico cada 50 kilogramos, un 20% más concentrado, dosis más simple para el mejor manejo de su ganado, aplicable a todas las categorías, y como siempre, un efecto obesidad del 100% a las 6 horas de su aplicación. Para Azul es 50, la evolución del rico vendazole, y laboratorios microzules, la confianza se conquista con calidad certificada. En San Ramón, escritorio Urchitano invita a la liquidación de tres tambos por cese de explotación, de los productores Sergio Gandolfo, Gonzalo Urioste y Adolfo Torres. Sábado 21 de abril, 14 horas, local mejoramiento Orlando, remata Urchitano, www.olando.com Inmobiliaria Polo Negocios del Sur, venta y alquiler de campos, chacras, terrenos, casas y apartamentos. Trabajamos en Montevideo e Interior, proyectos, reformas, reciclajes, tasaciones y habilitaciones. Estudio jurídico, notarial y contable. Visite www.polonegociosdelsur.com.i Llega por primera vez a Uruguay, Mayumana, presentando su última producción, Currents. Un espectáculo increíble. Del 10 al 12 de mayo, Inlandia, Centro de Espectáculos Parque Rufes. Entradas en venta en Red UTS. Financia OCA. Bien, seguimos en vivo, estamos en Televisión Nacional, son las 7 de la mañana, con 44 minutos, recién veíamos justamente, lo que es la promoción del remate, de Urchitano, le vamos a brindar detalles, para el fin de semana. Zambrano y compañía va a rematar, en la Rural del Prado, un remate especial de sangre pura de carrera, y también de criollo, la actividad dará inicio a las 11 de la mañana. Gerardo Zambrano nos brinda detalles, de lo que será este remate, en este clásico de la Rural del Prado. El sábado 21, ahí en la Rural del Prado, desde temprano, a partir de las 11 de la mañana, porque va a ser un remate muy largo, vamos a estar con un par de liquidaciones, de la manada, y del surco, que son dos aras que tienen, bueno, un detalle muy importante, porque se venden varias categorías, buenas sangres, hay un catálogo, está en la página web, para no entrar en mucho detalle, se van a estar vendiendo, prácticamente, como 50 pura sangre, de distintas categorías, algunos en training, algunas madres, algunos potrillos y potrancas, en fin, realmente es muy interesante, para los que estén dentro de pura sangre, analizar, porque ya te digo, se trata de dos liquidaciones, la base de dos liquidaciones importantes, y después, un complemento de otras aras, que trae, por ejemplo, en representación, el Alarrapeti, así que, eso va a ser a partir de las 11 de la mañana, y después vamos a estar vendiendo, a continuación, enseguida, unos 25, 26, cuarto de millo, también de la manada, en una, prácticamente, liquidación parcial, no total, donde realmente, hay animales, también destacados, sabemos que el cuarto de milla, es escaso, sabemos que el cuarto de milla, tiene muy buenas condiciones, ahora, hubo algunas actividades, que se hicieron ahí, dentro de la, de la espomelilla, con buen resultado, y con buen suceso, así que bueno, esto se trata de prácticamente, una liquidación parcial, lo que, de por sí, es atractivo, igual que el tema, de los purasangres, donde, se venden, no solo los productos, que uno quiere vender, sino que se venden los productos, que uno quiere quedarse, entonces, las oportunidades, realmente, son muy buenas, eso va a estar rematando, en cuotas, o sea que bueno, es en el Prado, sábado 21, a partir de las 11 de la mañana, catargo completo, 50 purasangres, de carrera, y unos 26, cuarto de milla, que se van a vender, a continuación, del Pura Sangre, así que bueno, la invitación, y también para arrimarse, a través de la página, para ver los detalles, y por supuesto, después seguirlo, tanto por televisión, como por internet, el remate, el día sábado. Estaba mirando, justo el portal, de San Brano, Pura Sangre de Carrera, tiene el sábado 21, mañana, 29 de abril, la Rural del Prado, tenemos cuarto de milla, también sábado 21, Angus, en Florida, el viernes 27, Piedra Campana, el sábado 28 de abril, Expo Nacional de Jérez, por viernes 5, y sábados 4, y sábados 5 de mayo, Aras 4, Piedra, el sábado 19 de mayo, imperdible, Potrillos, esto va a ser el sábado 2 de junio, dentro de la extensa agenda, de remate, que nos tiene acostumbrado ya, el escritorio San Brano, pero tenemos, la liquidación, pura sangre, más cuarto de milla, en la Rural del Prado, comenzando a las 11 de la mañana, como decía Gerardo, un remate que va a ser medio largo, por eso va a estar comenzando un poco más temprano, como para irse a altas horas de la tarde. Señores, vamos a seguir con otros temas, los productores presentados en Proleza, en materia de preiniciador de terneros, tendrán un impacto importante, según lo destacan los técnicos de Proleza, mejorando el peso de los animales, la producción temprana, la Federica Alba, en el integrante de Proleza, brinda detalles de estos productos presentados, en materia de preiniciador. Estos dos productos que estamos lanzando, enfocan a la parte de la cría de los terneros, previniendo todo lo que son diarreas, y evitando todo lo que es pérdida de animales por mortalidad, en esta etapa es donde más se da, y bueno, ayudamos a todo lo que es reposición en el tambo, y que no se pierda el material genético, y bueno, por esa vía vamos. ¿Cuál es el iniciador, de las principales características que tiene, y por qué se recomienda su uso? Bueno, el iniciador, el preiniciador, es un balanceado de muy alta calidad, que incorpora leche en polvo, de origen de Conaprole, y además tiene un núcleo vitamínico-mineral, reforzado en todo lo que es vitaminas, y bueno, creemos que con esto, este producto tiene muy alta palatabilidad, lo que hace que el ternero lo consuma desde muy temprano, entonces con esto aumentamos el consumo en los terneros, y estamos favoreciendo todo lo que es la digestión de monogástrico, y también desarrollando a su vez todo lo que es el rumen y las papilas ruminales. ¿Es disponible en el mercado? Y eso ya la semana que viene ya va a estar en el mercado. Bien, hay que averiguar más información, indudablemente, mismo en Proleza, los productores ya la tienen clara, por cierto, en este sentido, siguen llegando mensajes, buenos días, llueve manso en Santa Rosa, Conchillo, muchísimas gracias, Vanessa, por tu mensaje, a esta hora de la mañana, y bueno, del Prado también, nuestro compañero, más amigo perseverante, Hugo Dos Santos también, ¿cómo está en el Prado? ¿Está lloviendo, Hugo? Porque ya están algunas zonas del sur del país, donde está llegando el agua mansamente, y se prevé que en la tarde esté llegando aquí a la capital del país, así que gracias por los mensajes, algún otro mensaje que continúa también, llegando al teléfono de la producción, ahí está en pantalla, buen día, por acá empezó a llover, y se ve tormenta grande para Buenos Aires, un saludo de Hubier, de Paraje Minuano, muchísimas gracias, por los mensajes, si aparentemente se viene el agua en cualquier momento, nublado, pero sin lluvia, dice Hugo Dos Santos, ahí en la zona del Prado, seguramente, si hay que hacer actividad, hay que aprovechar en la mañana, señores, son las 7 de la mañana con 50 minutos, hay otros temas en la agenda, se los contamos enseguida de la pausa, ya volvemos. Si sos amante de los fierros, te tengo una muy buena noticia, llega desde Uruguay, y para todo el mundo, el primer canal uruguayo, 24 horas de automovilismo, Mil Por Hora TV, 24 horas ininterrumpidas, de automovilismo, motociclismo, y todo lo que tiene que ver con la rueda y la velocidad, te esperamos, estás en el lugar correcto. Se viene la tercera, Expo Vientres Angus en Florida, organiza Asociación Rural de Florida, viernes 27 de abril, con auspicio de la Sociedad Creadores, Scotia Bank y Campo TV, remata Zambrano. ¡Vendo! Casi todo lo resuelvo con unigota. En segundos pegan porcelana, plástico, vidrio, madera, y muchas cosas más. Una gota de unigota y todo arreglado. Desde que descubrí unigota, ya no quiero usar otra cosa. Unigota de la línea de adhesivos Unicil. Calidad bien firme. Cabaña La Muesca, de Darío Sorcín. Cabaña del año SH 2017. Mejor criador y expositor SH. Ganadora del concurso anual de producción. Tercer remate anual. Sábado 28 de abril, hora 12, local Cardal. Remata. Escritorio Disanti Romualdo Limitada. Administra Banco de la República. Continuando con el ciclo de desayunos de trabajo, disertarán el doctor Juan Andrés Roballo, Prosecretario de Presidencia de la República, y el ingeniero José Clastornik, Director Ejecutivo de AGESIC, sobre el tema Uruguay en el D7. Oportunidades y desafíos de un país digital. Martes 24 de abril, a las 8 horas, en el Conference Room del Radisson Hotel. Por informes y reservas, adm.com.uy o 2902-5611. ADM, haciendo que las cosas sucedan. Bien, son las 7 de la mañana con 53 minutos. Vamos a conversar de lo que son estos cursos que la UD está iniciando, estos cursos de posgrados que la Universidad de la Empresa está encarando en materia de ciencias agrarias, más que importante, por cierto. Claudio Williman, amplía en diálogo con los compañeros Jonathan Santos a propósito de los temas que se están encarando. Cada vez más hay más adepción a lo que tiene que ver a estos cursos de posgrados que viene encarando la Universidad de la Empresa. El viernes 20 de abril comenzamos con la segunda edición del posgrado en producción animal, con énfasis en nutrición, que eso es en el marco del convenio con INTA Valcarce y la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde todos los temas relacionados con nutrición, con pasturas, con calidad de carne, con genética, con sanidad, están dados por todos los docentes que vienen, o de INTA Valcarce o de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de la Facultad de Ciencias Agrarias de esa universidad, que es muy prestigiosa y además que trabajan en una unidad común. El INTA Valcarce y esa Facultad de Ciencias Agrarias trabajan juntos. Nosotros siempre estamos haciendo giras con los estudiantes de la licenciatura y de agronomía a final de la carrera y siempre pasamos por ahí porque realmente los trabajos que hacen ahí y los profesores, los docentes, los investigadores en temas de pasturas, de nutrición animal, de engordia corral, son de los mejores. Y por suerte los tenemos en nuestro país desde el año pasado. Pasamos al 27, ¿verdad? Exactamente, el viernes 27 comienza la administración de agronegocios, es decir, el posgrado en agronegocios, que ya estamos acercándonos a 20 años dictando el mismo, donde tenemos docentes también que vienen de Argentina, sobre todo para temas claves, como es la parte de mercado futuros y opciones, donde viene una de las capacitadoras del mercado a término de Buenos Aires, que es la licenciada Mariana Pellegrini. También vienen docentes expertos en temas de agronegocios, como es todo lo que tiene que ver con estrategia y decisiones de commodity, como es el doctor Carlos Steiger, que es el director de la maestría de agronegocio de la Universidad Austral, fue director de la maestría en agronegocio de la Universidad de Belgrano, o sea que una persona que realmente con mucho conocimiento, que está hoy en día siempre trabajando con expertos en el tema de Estados Unidos y Inglaterra. Así que es otro posgrado muy reconocido, que para todo aquel que quiera saber del manejo de los agronegocios, tanto en carne como en grano, es muy importante. Hoy están conversando los cursos de posgrado. Pueden informarse directamente a la Facultad de Ciencias Agrarias, porque realmente hay muchos cursos para realizar y también cursos de posgrado. Tal vez haya tiempo para presentarse. Señores, vamos a hablar de los cultivos de verano. Comenzaron a levantarse, los reinvientes son muy pobres en la zona litoral. Mañana con el Vasco Chivarne en el programa Largo de Una Hora, vamos a estar analizando la situación del mercado del gordo, del mercado también agrícola, ganadero. Vamos a estar analizando varios temas. Pero Fernando Indarte hace un análisis de la situación en el litoral del país. El litoral norte empezó ya hace 15 días y el sur está empezando en estos momentos. Ayer atravesé el departamento de Soriano y recién estaban empezando las primeras cosechas. La verdad que está, salvo algunos casos puntuales, la cosecha bastante por debajo, inclusive de las previsiones que eran negativas. Además, va a ser una zafra tal vez que la más baja de todas en cuanto a rendimiento. Preocupante. Ya está, hay que levantar esto y mirar para adelante. Pero la situación del agricultor de Soriano va a quedar comprometida con estos rendimientos que nos dan para cumplir con todos los compromisos del cultivo. Por tanto, ahora el desafío es ver cómo se arma nuevamente, cómo se arma el próximo cultivo, o sea, el que se planta en la próxima primavera. Yo creo que la cosa está por ahí. Esta zafra ya pasó, hay que levantarla, hay que entregarla, pero lo seguro es que no hay expectativa de que esto se modifique. ¿Qué pasa de acá en invierno? ¿Hay intención de siembra? Hay intención de siembra. Obviamente que baja, como el año pasado. Tal vez que un poquito más de cebada, que los distintos proveedores de cebada han estado negociando condiciones lindas para comerciales. Se va a hacer algo de trigo también. Pero bueno, siempre nada que vaya a compensar el problema este de la baja cosecha de soja. Señoras y señores, son las 7 y 58. Algunos otros mensajes de Cuchilla del Perdido en Cardona. Lleve lindo mansamente, me dice, no sé quién me escribe. Pero muchas gracias por el mensaje. Leo Castillo, como siempre. Leo, ¿cómo estás? Un placer. Amaneció lloviendo y muy lindo. Buen día acá, dice ya, por la gente de palo solo. Mensajes que continúan llegando. Bueno, al Leroy también, que de mañana temprano está siguiendo las instancias del programa. Así que, bárbaro para vos. El saludo, indudablemente, a todos aquellos que escriben a través del teléfono de la producción, el 099-12074. Señores, mañana volvemos a partir de 7 y media de la mañana, el programa largo de una hora, aquí en el Informe, y el lunes estaremos también aquí. Seguramente el lunes lo va a estar acompañando nuestro compañero Jonathan Santos en la conducción del programa. Nosotros dejamos atrás por hoy. Que tengan ustedes una linda jornada, ¿eh? Hasta mañana. Gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video